Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y hoy les traigo una revisión de una cosita que he probado por dos semanas ya y que me tiene bien activo. Vamos a revisar la Xiaomi Mi Band 4. La Xiaomi Mi Band 4 Que tiene notificaciones, que tiene modo para dormir y del otro lado que es resistente al agua, que sirve para correr y este es el símbolo de Alipay. Bueno y en la parte de atrás podemos ver otras de las características como por ejemplo que tiene Bluetooth 5.0 de bajo consumo y que es resistente al agua hasta 5 atmósferas. O sea, es muy resistente al agua. La caja tiene este 4 en un relieve y con un acabado como Rainbow bien bonito. Y acá nos muestra el relojito. Ahora vamos a abrir esta cosa para que vean cómo es la caja por dentro. Y la presentación por dentro la verdad es que es bastante fea. Acá viene el cargador, que lo vamos a revisar en un momentito más porque tenemos algo que decir sobre él. Y de este otro costado tenemos por supuesto que los manuales. Y al ser esta la versión en chino, no hay nada en inglés. La versión global viene con el manual en chino y en inglés. Acá tenemos entonces la banda y para esto vamos a romper esta cosita. Y aquí viene la banda. Por supuesto yo ya la tengo configurada porque así ahorramos unos cuantos pasos. Viene con esta pulsera de goma que además es intercambiable y existen varias diferentes, incluso metálicas. Acá tenemos nuestro botón de atrás y home. También puede servir como botón de encendido en caso que no queramos hacer el gesto. Si se fijan, yo la he estado ocupando hartos días y de hecho la tengo marcada, me quemé un poco. Y acá podemos ver que la pantalla es bastante bien iluminada y bastante nítida. Para ser tan pequeña tiene una muy buena resolución. Y acá tenemos controles laterales, por ejemplo si deslizamos a la derecha podemos usar Alipay. Y si deslizamos otra vez a la derecha o hacia la izquierda, podríamos controlar la música de nuestro dispositivo. Tenemos controles de play, pausa, atrás, adelante, volumen arriba y volumen abajo. Bastante completo. Ya hacia abajo podemos ver, por ejemplo, notificaciones. Podemos ver también acá el monitor de ritmo cardíaco que se enciende en la parte trasera con esas lucecitas. Podemos ver también, vamos a ir atrás, el clima. Y el pronóstico para mañana y para los siguientes días. Tenemos opciones también de ejercicio, como por ejemplo correr, trotadora, ciclismo, caminata, estilo libre, nado en piscina. Y más, tenemos acá la gestión para el sueño, alarma, control de música nuevamente, cronómetro, timer y encontrar el dispositivo. Si ponemos encontrar dispositivo, nuestro teléfono va a sonar. Esa es la gracia. Alipay y que queremos mostrar acá en la pantalla principal. Este es el que viene por defecto. Tenemos también otros. Y este es el que le tengo instalado yo, que se saca directamente y gratis desde la aplicación de la banda. Luego tenemos aquí settings, donde podemos ver acá, por ejemplo, el brillo. Yo lo manejo siempre al máximo, porque la verdad es que la batería dura tanto que no me complica tenerlo al máximo. Si queremos bloquear. Y esto le agrega una seguridad adicional de deslizar el dedo para poder desbloquear el dispositivo. Luego tenemos screen timeout, que es para que se apague la pantalla después de cuánto. Yo lo tengo en default, que son 5 segundos. Tenemos también reiniciar, factory reset, que es para volver los parámetros de fábrica. Regulatorios, que son algunos datitos que hay acá. Y about, que es la versión del firmware y la dirección de nuestro bluetooth. Esto se actualiza mediante bluetooth cuando lo conectamos a la aplicación. Y más que eso, la verdad, no tiene muchos extras. Ahora, si lo tratamos de desmontar esto, es muy difícil. Ahí salió. Sale hacia adelante, no hacia atrás. Muchos intentan sacarlo hacia atrás y la verdad es que está mal. Acá tenemos el número de serie. De este otro lado tenemos un código de barra también. Y en la parte trasera el logo de Xiaomi. Y acá tenemos el sensor de ritmo cardíaco. Y estos dos puntitos son la conexión para la batería. Ahora, ¿cómo cargamos esto? Lamentablemente tenemos que sacarlo de la banda para poder conectarlo a su base de carga. De esta forma. Y ahí conectamos este pequeñito cable al USB. Y se empieza a cargar. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque esta cuestión es un cacho. Es súper complicado. De hecho, sacarlo de la cuna ya es complicado. Colocar esto acá no es nada difícil. El problema es sacarlo. Es durísimo. Es durísimo. No le he encontrado la técnica tampoco para poder sacar esto. Ahí salió. Pero es durísimo. No sé cómo no lo pensaron. Y el tema es que si yo quisiera poner la cuna por acá abajo. Simplemente no entra. No sirve. No está diseñado para esto. Pero. Gracias a China. Existen accesorios como este. Que es otro cable. Con un pequeño clip. Que nos permite, por ejemplo. Si yo suelto la pulsera. Me permite a mí abrir el clip. Poner esto acá. Se alinea. Y ahora se va a poder cargar de esta forma. Ahora conectamos esto al USB. Y en la pantalla nos va a mostrar la carga. Sin necesidad de sacarlo de la pulsera. Y por qué inventaron estos clips. Porque es muy molestoso. Tener que sacar. El aparato. De la pulsera. Y es tan molestoso. Que incluso se han reportado casos. En que la pulsera. Se rompe. En esta parte de acá. Y se rompe básicamente. Porque hay que hacer mucha fuerza. Para poder quitar esto de acá. Y. Si. Hay que hacer mucha fuerza. Ahora ya la estoy pillando la mano. Pero. Hay que hacer igual mucha fuerza. Para poder sacar. Esta cosita de. De la pulsera. Eh. Imagínense. En una pulsera metálica. O sea. Podríamos romper esto. Tratando de sacarle una pulsera metálica. Pero. Vienen. Estos accesorios. Que ya nos facilitan la vida. Y. Sería mucho más sencillo. Poder cargarlo. Si se fijan. Acá. Vamos a hacer ahí el close up. Ahí se alcanza a ver los Pogopin. Que tocan el contacto. Acá por supuesto que la pulsera. Estaría puesta. Y así de esa forma. Se. Carga. Ahora. Una de las cosas que más me gustó. Es que. Posee control de sueño. Y eso hace que nos tome. Las pulsaciones. Cada un minuto. O cada diez minutos. O cada treinta minutos. Eh. Mientras dormimos. Y así nos determina. Si el sueño estuvo bien. O mal. Y la verdad es que. Esta cosa. Es bastante. Precisa. Y si quieren ver. Una prueba. De qué tan precisa es. Los invito a ver el video. Que les voy a dejar acá arriba. De Isaac Núñez. Del canal. Todo sobre Chile. Que hace. Una comparativa. De este sensor. Contra uno. Un poquito más profesional. Bueno. Qué pasa entonces. Con. Esta. Pulserita. Tiene varios. Pros. Y algunos. Contra. Que me gustaría. Ver. Ahora. Recordemos que yo estoy ocupando la versión. China. No la versión global. Por tanto. Qué pasa si compran la global. Van a ganar. Unos poquitos miliamperes de batería. Pero. Van a perder. La conexión. NFC. Que la verdad. No sirve de mucho. En este modelo. La verdad es que. Para enlazarlo. Se ocupa el Bluetooth. No el NFC. El NFC. Simplemente. Es parte. De. El sistema integrado. De Alipay. Que está. En China. Pros. Es. Extremadamente. Liviana. Extremadamente. Liviana. No molesta. No molesta. Para bañarte. No molesta. Para manejar. No molesta. Para andar en bicicleta. No molesta. Para correr. No molesta. Para dormir. Se te olvida. Que la tienes puesta. La goma. De la pulsera. La verdad es que. Es de bastante buena calidad. Es una goma de silicona. Pero. Está bien construida. Es bastante rígida. En los puntos de sujeción. Y bastante blanda. En la parte de la pulsera. Además. Algo que no mostré. Muy en detalle. Es que tiene. Un montón de hoyitos. Para poder ajustar. El tamaño. De tu muñeca. Así que. Básicamente. One size. Fit. All. O sea. Un tamaño. Le sirve a todo el mundo. Yo. No me gusta ocuparla. Muy apretada. La ocupo. Un poquito suelta. Y me sobran todavía. Todos. Esos. Espacios. Pro. Buena construcción. A pesar de que es todo plástico y silicona. Buena construcción. Muy buen pro. Pro. Batería. La batería es espectacular. O sea. Si la ponemos con menos brillo. Sin el monitor de sueño. Y sin que nos tome el ritmo cardíaco a cada rato. Fácilmente nos puede durar un mes. Fácil. Ahora. Si yo le tengo el monitor de sueño activado. Tengo además que durante el día. Cada 30 minutos me tome el ritmo cardíaco. Y cuando estoy haciendo ejercicio. Me lo toma cada un minuto. O sea. La verdad es que. Si. Le doy bien duro a la banda. Y dura. Como ya pudieron ver. Va para las dos semanas de batería. Y dos semanas es. Bastante. Que otro contra tiene esta cosa. Y es que. Si bien nos permite leer. Notificaciones. No nos permite. Contestar las notificaciones. O sea. Yo. Ni siquiera con mensajes. Prefijados. O sea. Si me mandan un WhatsApp. Yo puedo leer el WhatsApp. Pero. No puedo ponerle. Ok. Como un mensaje prefijado. Poner acá. Responder. Ok. Enviar. No. Eso no existe. Es una característica que. Está guardada para relojes. De un poquitito más alto precio. Y de un poquitito mejor gama. Como Samsung. Y a la Apple Watch. Que hace todas esas cuestiones. ¿Qué otra contra le puedo encontrar? No mucho la verdad. No mucho. La batería es muy buena. La pantalla es muy buena. La pulsera es muy buena. La construcción es muy buena. Las opciones que nos da dentro del menú. Son las justas y necesarias para una Smartband. O sea. No necesitamos nada más. El gesto de levantar la muñeca funciona siempre. Tenemos posibilidad de setearlo en normal y en sensitivo. En caso de que seamos muy suavecitos al levantar la muñeca. Pero incluso haciendo eso igual. Se activa. Bueno. La verdad es que se demoró un poco en llegar. Pero fue por un problema de correo. Llega en el mismo tiempo que llega absolutamente todo de Aliexpress o de Banggood. Ahora. Les voy a recomendar que este lo compren en Banggood. ¿Por qué? Porque Aliexpress está teniendo algunas demoras en los envíos. Porque recuerden que. Lo dije en este video. Aliexpress. Tú le pagas a Aliexpress. Pero el que te envía es la empresa que lo vende. No Aliexpress. Entonces con todo el tema del coronavirus. Muchas empresas dejaron de hacer envíos. Están haciéndolos muy lentos. Y la verdad es que si lo compran. Se va a demorar un poquitito. Por lo menos durante este mes de marzo. Pero. Como Banggood tiene sus oficinas fuera de China. Y sus bodegas fuera de China. Están enviando así. Muy 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 rápido. Y además les tengo un código de descuento. Así que. Compren en Banggood. La Xiaomi Mi Band 4. Les voy a dejar abajo el link. También les voy a dejar el link para esta cosita. Y les voy a dejar un código de descuento. Para que la saquen todavía más barata. Bueno. Como pensamientos finales de esta cosa. Es muy buena. Es muy buena. No. No tengo nada más que decir. Ya la llevo probando harto tiempo. Le he dado. Muchas vueltas. Le he sacado el jugo. La he tirado. Le he pegado. La he mojado. He nadado en un lago. A dos metros de profundidad. Nada. 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 Es completamente inmortal. Así que. Nos vemos en la próxima chicos. Chau chau.